¡Hola! Soy Chusneo y estamos en The House of the Dead, juego de pistola del año 1996, aunque yo no recuerdo del 97, de arcade, desarrollado por SEGA, nos lo vamos a pasar de un tirón, sin importar los créditos que hagan falta, nos lo vamos a pasar con pistola, nada de ratón, nada de disparo rápido ni polla, habrá saco a tope. Este es un juego que le tengo especie de recuerdo de cuando lo jugaba en la recreativa del Arcángel, que había un salón recreativo. La verdad es que es un juego muy divertido. Y como os digo, nos lo vamos a pasar de un tirón, cuando acabemos de compartir más impresiones, a ver qué juego está muy bien, el zombie, metemos una mansión para sacar a los científicos, porque hay un doctor que se llama Burien que está loco perdido. Y como os digo, nos lo vamos a pasar de un tirónaco, sin importar los créditos que hagan falta y con pistola, nada de autoclicker, ni ratón, ni su puta madre, y me dan igual los créditos. Así que vamos a pasarlo bien, vamos a hacer brazos, porque con esto clase de juego vamos en brazos, a que te cagas. Como digo, terminemos, compartimos impresiones, y hasta Dios del tirón, venga, que empiecen en el House of the Dead. ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Relode! ¡Relode! otros están todavía dentro ¡savelos! ¡No! 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 ¡ici credible! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sophie! ¡You... you must stop curying, or else something terrible will happen! ¡Sophie! ¡Suscríbete! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ah! ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Reload 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 No nos vamos a dejar tu camino, Kurian. Reload! Reload! Slot! Reload! Reload! This must be the security card. Reload everybody! Reload everybody! While the weapon for disfrutes, please don't restresse a food lager! Come stay, Tanaka! Not too bad! Love you V cas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Use this! ¡Rubbe! 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 ¡Rubbe, Rubbe, Rubbele! ¡Rubbe! ¡Oh, no! ¡Es que esta resultado fuera de Boulevard, ¡Otro, no! ¡Musica y se lo viene! ¡Reload! 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 ¡Ah! ¡Reload! 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 ¡Gol! ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! There's no way out, Kyrian. I must admit, I really respect your consistency. But you will never, ever defeat me. Say hello to my masterpiece. Who are you? Somebody give me instructions. I shall destroy everything. What happened? Why don't you follow my instructions? No, you should not. Well done, which is great. Ah! 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 Ah. Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Viva!